Mosa No es la diferencia Es la primera temporada, después evoluciona a la tercera, cuarta Y se pone un poco más oscuro Aunque igual hay cosas de comedia Está mezclada las dos Obviamente el edit Pues está lo contrario Pero nada, nada Están las dos mezcladas, comedia y cosas tétricas Son edit de varios capítulos Popni y el gran parecido que tiene con Koveni Como sabemos Popni está haciendo tendencia en los últimos días Sobre todo por su aspecto físico Pero también hay otros factores por lo que se le hace tan interesante al público Principalmente porque es un personaje Moe Ya que normalmente los personajes Moe Son relacionados con la ternura Y tiene un aspecto físico hablando de edad menor Aunque hay que aclarar que Popni tiene 25 años Pero su aspecto físico parece decir menos Y normalmente también suelen atraer simpatía y cariño de los fanáticos Si bien en el aspecto de la personalidad Ya no sería tan Moe, sino algo como Moe El cual es un personaje estereotipo Moe Pero con diferentes aspectos de la personalidad Ya que tanto como Popni y Koveni Comparten esta peculiaridad De que son un personaje tierno, tímido, inocente En un mundo totalmente opuesto a lo suyo Donde estos personajes son puestos hasta tal nivel de estrés Que su psique y la personalidad de estos cambian Y es principalmente por estas razones Que muchos asocian a Popni con Koveni Ya que son los personajes con estas cualidades más famosos Al menos en el transcurso de este año Que se nos viene a la mente Popni y el gran parecido que tiene con Koveni El ship más raro de internet Y no, no estoy hablando de la tiktoker Que es más conocida por sus funas Y al streamer joven que le parejan Sino que estamos hablando de dos franquicias Que no tienen nada que ver Pues resulta que Rayman Últimamente ha sido muy famoso Gracias a la aparición que hizo en Capitán Lesser Muy buena serie, por cierto, se los recomiendo Haciendo al principio una parodia de la misma imagen Pero con el personaje de Popni Damacy in Digital Circus Y lo que empezó siendo una parodia Para representar a dos personajes Que han sido últimamente muy famosos Gracias a la viralidad de estos mismos Y de sus series Se convirtió en un ship todo raro, bodrido Pero que me encanta Y a muchas personas también le encanta Donde cada vez hay más personas Que juntan a estos dos personajes Sobre todo por sus dualidades de personalidad Pero... ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Les parece tierno este pequeño ship? Los leo No El ship más raro de inter... Si Vamos Goku, hagámoslo aquí mismo, baby ¿Qué? 18 Tú eres la esposa de mi mejor amigo Yo nunca le haría eso What the fuck? Vamos Goku Pero los amigos se comparten de todo Incluyendo a sus esposas, baby Mmm... Eso tiene lógica para mí ¿Sabes qué? Al diablo con Krilin Hagámoslo, vamos mami Así lo fue así Me gusta rudo Hogar dulce hogar Por fin después de tanto entrenar Voy a estar con mi esposa Segura debe estar ansiosa por verme 18 Ya llegué Debe estar en el cuarto No Me encantas, mami No Cariño, ya llegué ¿Pero qué diablos está pasando aquí? No, Krilin No puede ser Y lo haces con mi mejor amigo No es lo que parece Además, Vegeta es mi mejor amigo No tú 18 ¿Cómo pudiste hacerme esto? No es mi culpa que él sea tan sabroso Ay, mi corazón Me va a dar algo ¡No! ¡Krilin! ¡Ah! Y otra vez a buscar las esferas del dragón para revivirlo Pero podemos dejarlo para más tarde, bebé Vamos, Goku Hagámoslo aquí mismo, baby Pero dice Cualquier No, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué le tocan? ¿Qué le tocan? Bueno, sin saber, le responde bien Bueno Correcto Mmm... Popis Presente ¿Me puedes decir una preposición? Según Correcto Vamos a ver Vamos a ver A ver, ¿quién me puede decir una preposición? Esto es lo último al chavo ¿Eh? Correcto Mmm... A ver, ñoño Dime dos pronombres ¿Quién? Yo Correcto Mmm... Vamos a ver... Ah, Dolines ¿Me puedes decir un adverbio? No ¡Correcto! No ¿Sabes una cosa? Por un momento llegué a pensar que ustedes no habían estudiado Chirindrina ¿Puedes decir un adverbio? ¿El universo otaku de Marvel? Dentro de los cómics de Marvel... Ah, sí sabía Sí Manga 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 ¿No? ¿No? Sigue siendo un dios asgardiano... E incluso sigue portando su icónico martillo... Pero en este universo Thor tendría un power up... Ya que mientras más gente cree en él y le dé su energía... Este se volverá más poderoso... La fenguidad más... El universo otaku de Marvel... Dentro de los cómics de Marvel en algún punto se... Un preservativo... ¿Vendés de casualidad? Sí, ¿cuáles querés? ¿Se interesa un poco más grandes que estos? ¿Más grandes que los XL? Claro, necesitaría lo que sea XXL... No sé si tienen esos... No te entran O sea, me entran... Pero el tema es que después se me terminan rompiendo... Necesitaría algo un poquito más grande... Yo creo que aguanta Sí, hay unos que son los Magnums... ¡Eh! También creo Más resistentes... Eso necesito... Cuando juego muy brusco se me terminan rompiendo Ah, su juguetón... Qué divertido Sí, sí, bastante juguetón ¿Qué le interesa? Bueno, pero qué rápido lo tuyo... Tienes razón... Aparte no creo que te la banques... ¿Cómo es eso que no me la banco? Y no es para cualquiera... Muchos gritos... Es más, hoy iba a jugar con alguien y al final se arrepintió y no... Me quedé sol... Llevo dos cajas y jugamos juntos... ¿Dos cajas? Si me prometés que usamos las dos... Te las regalo... Cortesía de la caja... ¡Uh! ¡Uh! A ver... Pero no las usamos, olvidate... Bueno, dale... ¿Vamos? Eh, cómo ligar, eh... ¡Ah! Un preservativo... Eh... Sí, ¿cuáles querés? Necesitaría algunos que sean un poco... ¡Chumbita! ¿Más grandes que los XL? Claro, necesitaría lo que sea XXL... No sé si... Tienen esos... No te entran... O sea, me entran... Pero el tema es que después... Se me terminan rompiendo... Un poquito más grandes... Yo creo que aguanta... Sí, hay unos que son los Magnums... Que son más grandes... Y son más resistentes también, creo... Más resistentes... Eso necesito... Cuando juego muy brusco... Se me terminan rompiendo... Ah, eso es juguetón... Qué divertido... Sí, soy bastante juguetón... Si querés podemos jugar juntos... Ah, bueno... Pero qué rápido lo tuyo... Tienes razón... Aparte no creo que te la banques... ¿Cómo es eso? Que no me la banco... Y no es para cualquiera... Hay mucho... Muchos gritos... Es más... Hoy vas a jugar con alguien... Y al final se arrepintió... Y no... Me quedé sola... Llevo dos cajas... Y jugamos juntos... Dos cajas... Si me prometés que usamos las dos... Te las regalo... Porque sea de la casa... Las reusamos, olvidate... Si vas a llevar su tiempo... Pero las usamos, olvidate... Bueno, vale... Vamos... Viste que no le daban cajas... Jajaja... 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 ¿Puedo eliminar? Tienes toda la razón, jefe... ¡Lárgate! ¡Vado fuera de aquí! ¡Que me demanden y me agarricos comunes! Necesito un aumento... Qué un fan... ¿Pip? Soy Peter... Tenemos una anomalía... Gracias, Peter... Eres uno de los mejores... ¿Y es? ¿A quién mandamos? ¿Pip? Archer, ¿oíste? Te despedí... ¿Y ese aroma? ¡Problema! ¡Cara la boca! ¿Eh? Oye, Wend... No... No... No creo que sea un buen video ese, ¿no? Ah... Si, ¿eh? No creo que sea un buen video ese, ¿no? No creo que sea un buen video ese, ¿no? No creo que sea un buen video ese, ¿no? ¿Y por qué desapareció Chloe Moretz? En 2010 la película de Kikaz catapultó su carrera... Lo que la expondría muy joven al ojo público... Y con esto al acoso de los paparazos... Que posteriormente... 18... 18... Y convertirían en meme... Burlándose de sus piernas largas... Esto se hizo viral... Les llegaría a ella... Y le afectó tanto que le causaría... ¿Quién fue lo incel que dijo eso, eh? La dismorfia corporal es una enfermedad mental... En la que el sujeto... No puede parar de pensar en sus defectos físicos... Inclusive si estos... Oye, lo que otro ahí es... El fajero, eh... Percibidos por los demás... Este evento hizo que se cuestionara si realmente quería ser actriz... Cuando su padre murió durante la pandemia... Tomó este suceso como punto de partida para rehacer su vida... Y regresar a principios de 2021 con la película de Tom y Jerry... La serie La Periferia de Amazon... Y una película animada de Netflix... ¿Qué opinas de este caso? ¿Qué pasó? ¿Y por qué desapareció Chloe Moretz? Personajes que se parecen a su actor de voz... Phil de Hércules... ¿Quién es bajito? ¿Qué pasó? ¿Y por qué desapareció? Personajes que se parecen a su actor de voz... Phil de Hércules... Ah, eso sí... ¿Quién es bajito, gordo y calvo... Como su actor Danny DeVito... En Zutopia... Gazelle y sus caderas basadas claramente en Shakira... El Combat Card de Toy Story de terror... Y su parecido con Carl Weathers... El padre de Fred en Grandes Héroes... Siendo una calca a Stan Lee... Tom Hans en el Expreso Polar... El Sr. Wesley... Y el pibe también a T.J. Meat... Y su parecido con Steve Buscemi... En Espías Distrasados con Willy Smith y Tom Holland... Isma y su parecido caricaturesco con la actriz y cantante Ertha Kitt... En Ralph el Demoledor Calhoun y su parecido con Jay Lynch... O'Chank en la secuela que luce igual a Gal Gadot... Y el espantatiburón lleva esto a un nivel extremo... Desde el tiburón Don Lino pareciéndose a Robert De Niro... Con su lunar del lado derecho... El pez con la cara de Willy Smith... O a Elena Jolie y su pez con labios carnosos... Personajes que se parecen a su actor de voz... Cosas que no me gustaron de Estados Unidos... Algo que puedo criticar de este país... Es que no existen los negocios de cercanía... Como las típicas almacenes de barrio... Las carnicerías o verdulerías que vemos en Latinoamérica... Todo está concentrado en mini centros comerciales... Y siempre están alejados de las zonas residenciales... La segunda cosa negativa... Es que en este país si o si necesitas un auto... Las distancias son muy largas... El lado bueno es que es muy fácil comprarte un automóvil... Otra cosa negativa es que no hay... Si le das mucha plata, mucho dólar... Muchos sitios de este país no vas a ver gente caminando la calle... Ya que todo se hace desde un automóvil... Como pedir comida, retirar dinero de un cajero automático... Acá vemos unos youtubers que se burlan de eso... Hasta el potencial de las compras son... La última cosa negativa que... Es muy fácil intentarte con la comida chatarra... No solo porque es deliciosa... Sino porque a nivel costo es lo más barato para comprar... No se acostumbra a hacer comidas caseras en las casas... Ya que en este país el tiempo es muy valioso... Si te gustó el video dale un like... Y déjame en los comentarios... Que otras cosas negativas encontrás de este país... Cosas que no me gustaron de Estados Unidos... Algo que puedo criticarle a este... El Spider-Man de la serie animada Ultimate Spider-Man... Si aparece en la película de Spider-Man... A través del Spider-Verse... Casi al finalizar la película... Cuando regresan a buena a su universo... Podemos ver que este Spider-Man está en el fondo... Y es que lo podemos identificar... Por el diseño de las mangas y por su araña... Esta versión de Spider-Man... También aparece en uno de los team-ups... Del primer Spider-Verse de los cómics... Acá junto a Miles Morales del universo 1610... El verdadero universo Ultimate... Conocen al Spider-Man de la serie viejita... Si yo también tengo el cómics... Ya que los otros Spider-Man no entienden... Que esta versión de Spider-Man rompe la cuarta pared... Ambas versiones de Peter... Bromean sobre el aspecto de ambos... También vemos a los villanos viejitos... Que son los del meme me and the boys... Siendo una interacción entretenida y graciosa... Y de hecho en uno de los promocionales... De a cross de Spider-Verse... También podemos ver esta versión de Ultimate Spider-Man... Nos podemos dar cuenta... Gracias a los ojos y el diseño de la araña... Y parece que va a estar del lado de Miles Morales... En esta Civil War arácnida... Y no olvides ver Blue Beedle... Este 17 de Agosto... En México sale el 17... Ya pasó... Peluche... Ya viste la película de Kraken... Peluche... Peluche... ¿Qué estás viendo? Uy, uy, uy... Esta sirenita sí me gusta... Esa no es la original... Esa no es la original... Que hoy... Se come marisco... Uy... Peluche no... Esa no es la película... Peluche ya viste... Las waifus... Empiezan a cantar... Todo tipo de canciones... Si... Así como las... Las inteligencias artificiales... Ahora podemos degustar... Cualquier tipo de canción... De cualquier tipo de personaje... Así sea un personaje de anime... Son las 5 en la mañana... Y yo no he dormido nada... Te pensé... Que regrese... Lo voy a parar... VTuber... No, no, no... No, no... Youtuber... ¿Qué suena? A ver... Ajajaja... Ojo... Un presidente... A ver... Hoy... Vuelver... En nuestra cama... Y todo... Si... Ajajaja... ...Donde el limite solamente está en tu imaginación... Pero... ¿Ustedes que opinan de estas grandes melodías? ¿A que otro personaje... Y canciones gustaría escuchar? Como a ver si mi... De mi ley hay... Empiezan a cantar todo tipo de canciones El personaje más poderoso del MCU No es Capitana Marvel Y Wanda ya no está viva Así que es Gaia De la serie Secret Invasion Este personaje ahora cuenta con una enorme cantidad de poderes Nah, lo han descartado ese personaje Si o si tiene que descartar esa personaje No, 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 no Ahora en el MCU está rondando un personaje Que hace la existencia de Capitana Marvel Monica Rambeau y Thor Básicamente redundante Para que necesitas a War Machine o Iron Heart Si ahí tienes a las Midnight Angels volando con trajes Como si fueran Iron Man ¿Recuerdas la frase del villano de Los Increíbles? En un mundo donde todos son super Nadie lo es Ya se siente como si el MCU solo saca personajes por sacarlo Y por sacarlo, ¿no? Y se dieron cuenta Y por eso que van a hacer muchas recrabaciones En las películas Y Deadpool 3 solo se traen este año Se dieron cuenta que la estaban cagando Ya no se sienten especiales Ya no tienen corazón Todos son super Pero cada vez se ve que no se le van a acercar Ni un poco A lo que fueron ellos Transformando a mi novia en mi anime Cross de la infancia Germán, ¿tú puedes? Día 2 Ahí está el Eneide No, no me diga que es Sí, sí Ah, 18 No, no luce mal Las waifus vuelven a la vida en forma de muñeca Como hemos podido observar en otros videos Hay mucha gente que hace cosplay de anime gao Que de forma resumida es hacer un cosplay Que se parezca totalmente al personaje No, que sé Existe un gran grupo selecto Que suelen hacer muñecas directamente salidas del anime Como es el caso del usuario Autume-kun 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 Que hace muñecas de diferentes franquicias Como puede ser de anime o videojuegos No, en serio Son tan detallados que incluso lo hacen con sus partes Y estas constan con un gran tipo de movilidad Que las permite hacer casi... No Pero ustedes, ¿qué opinan de esta situación? ¿Por qué de anime y Joder Flint? Las waifus vuelven a la vida en forma de muñeca ¿Cómo hemos podido...? Nada, o incluso con una de estas lo quemo Ahí lo prendo fuego, boludo Nada Que día de eso Ah, les he eliminado el nuevo weyjón Jajaja Durante haberle ópteos Mira ese CGI, papá Jajaja Eso fue la... La primera acidez El mayor problema que tienen casi todos los villanos del UCM Es que son villanos de expectativa O sea que hablan más en lugar de hacer más El ejemplo más reciente lo tenemos en este Kang Nos lo vendieron como un ser poderoso Que ha matado a los Vengadores Conquistado líneas temporales Mucho bla 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 Pero no se muestra Pero lo que tienen en común Los mejores villanos del UCM Es que son memorables Un ejemplo de esto fuera del UCM Es Freezer Que es considerado el mejor villano De Dragon Ball Él nunca hizo nada Solo estaba sentado Tiene un motivo pobre Que solo es dominar el universo Pero cuando le tocó pelear Torturó Y mató a Krillin De una forma brutal Humilló Y mató a Vegeta Y casi mató a Piccolo Lo que lo hizo tan memorable Fue que era un ser despiadado Claro que un villano Tiene que tener trabajo detrás Para volverlo un buen villano Pero a veces también Tiene que ser memorable Por algo Thanos Es considerado el mejor villano Del UCM Al igual que el Duende O incluso Wanda Que a pesar de las limitantes creativas Del director Ella como villana Destaca Porque ellos hacen más En lugar de hablar más El mayor problema Si te ríes Te vas al infierno No No me gustan los hombres Me han gustado Me gustan y me seguirán gustando Las mujeres Aunque Fuera Hola soy Germán Pues Pues podría ser una excepción Uh hoy me toca Germán Fernanfros ¿Qué haces en mi refrigerador? Sin ropa Vengo desde muy lejos A darte un mensaje Un mensaje Dime El mensaje es Si Es Si ¿Tendría sexo conmigo? Este video me identifica Oliwis Hola guapo ¿Cómo estás? Eh bien Sabes estoy muy Muy prendida Y quiero hacer cosas Malas contigo Germán Fernanfros No entiendo nada Rescáteme Sálveme Es mentira Ok Es mentira O sea O sea Tú te habías creído Que el video era real Si te ríes Te vas al infierno Uh Esa es mía Esa es mío ¿Qué? ¿Cómo crees? Yo la vi primero ¿Compartimos? Oh man Pero a ti te toca La parte de arriba Muy bien Sigamos Adelante Voy Ah De Detrás de ti No Cabeza ¿Qué te parece Si yo me quedo con esta? Y a ti te toca La siguiente ¿Ah sí? ¿Qué tal si mejor compartimos? Ah Esto tiene que ser Una puta broma Vamos Luigi Debemos apurarnos Lento y seguro Luigi Lento y seguro Tomás Hey Mira Luigi Esta vez hay una Para cada uno Lo siento Mario Pero ya me cansé De compartir Doble flor de fuego No Luigi No podrá soportar Tanto poder Ya Tomás Tom Hardy Reveló que sus escenas favoritas De la primera película Habían sido eliminadas En esta escena Venom destrozó un Porsche Ya que éste está haciendo ruido Como sabrás Los indiantes No les gusta el ruido También tenemos Una escena eliminada De Clitus Cassady Y de hecho No hay tantas Escenas eliminadas Reveladas De la primera A segunda película Y acá tenemos un flashback de Cletus Kasady y cómo fue que se enamoró con Shriek. En muchas de estas escenas eliminadas los efectos visuales no están terminados, lo cual es triste porque así se ven los de The Flash. Pero según a la escena eliminada más interesante de estas películas es la que ya se convirtió en una leyenda urbana. Se dice que Tom Holland filmó por un día en el set de filmación de la primera película de Venom y su escena eliminada fue retirada por petición de Marvel Studios. Los insiders como John Snapp llegaron a mencionar que esta escena sí se filmó y aunque ambas cintas de Venom me gustan, sí se sienten como si les faltaran grandes pedazos de la película. El actor que da vida a Venom, Tom Holland. ¡Ah! ¡Oh, buenísimo! ¡El mod! ¡Ó, buenísimo! ¡Ah! ¡